Muy buena gente acá de NarutoLob929 en una nueva gameplay de Team Fortress 2. Y bueno gente, estoy trajiendo este juego porque básicamente cuando subí Loadout a muchísima gente le gustó, también mucha gente le apoyó. Y también traje este juego que también está free to play por Steam y que se lo pueden comprar y que realmente me termine de matar. Y que realmente lo probé y bueno, les voy a contar la historia de qué pasa. Yo hace unos días subí Loadout, un juego bastante copado. Hace unos días subí Loadout, avisé que estaba gratis por Steam y que por favor lo jueguen ya que de momento no tiene los seguidores que tendría que tener porque es un juegazo realmente. Ay, esperen, esperen, esperen. No, ha muerto. Ahí, perfecto. Y hoy que todavía no tiene los seguidores que tendría que tener porque muchísima gente piensa que es malo pero en realidad es muy bueno. Bueno, uh, va, ahora estoy en el equipo red, va, estoy en el equipo red. Y bueno, ya que muchísima gente le gustó Loadout, vengo a traer este juego que realmente es bastante parecido, solo que en primera persona. Y bueno gente, les voy a contar de cómo empecé este juego. Este juego también está free to play por Steam. Y el que primero me lo recomendó fue Portaro, que él realmente es un maestro, por eso un maestro en este juego. Pero siempre pido que se suscriban al canal de Portaro. Uy, esperen que este está pidiendo un médico. Ay, fuera. ¿Te curo? ¿Te curo? ¿Quédate quieto? Ahí mirá, te curo, perfecto. Y a vos también te curo, tranquilo. Fua, curación para todos. Perfecto, soy buenísimo paciente médico. Y, y claramente yo soy muy nube en este juego. Se supone que este juego tiene miles de miles de mejoras. Yo no tengo ni una todavía. No tengo pero ninguna arma comprada, ningún cheat puesto, nada, pero nada y nada. Soy realmente un, por ahora, por el momento, soy muy nube en este juego. Y bueno, el que, como ya contaba, el que me animó a jugarlo más o menos fue Portaro. Que realmente él fue el que dijo, hey, vamos a jugar una partida del Team Fortress. Yo dije, uh, que era un juego bastante conocido en su momento. Y entonces yo me lo descargué y empezamos a jugar ahí, así como, como de compañero. No digo una partida, así como, una partida profesional, pero bueno. Y entonces quise traer este gameplay porque, bueno, quiero ir mejorando, quiero ir comprando cosas. Quiero, uy, me mataron. Bueno, quiero ir comprando cosas. Quiero, quiero realmente, eso. Quiero realmente subir este, este, este juego. Porque ya saben que estoy subiendo así como variedad y que este juego me gusta mucho. Y vamos a jugar en este gameplay con la clase de Scout, por ser el primero que sería el más básico. Y según lo que me contaron, bueno, según lo que me contaron mis amigos, no digo mis suscriptores, nada. Y según lo que me contaron, bueno, el Scout hace que corras más, que des doble salto. Y que realmente moverme por el escenario, lo que sería, me gusta mucho. Así que hoy tengo escopeta. A ver. Uy, uy, uy. Ah, 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 ah. Morí, morí. Hay que correr, hay que correr. Correr, correr. Ah, van a ganar los Blue. Pero, pero por favor que sea como Loadout. Que empecé ganando. Pero solo que Loadout tenía como más experiencia. Yo jugaba ese juego. Y realmente, wey, tenía algo mejorado. Tenía armas. Pero en este juego no tengo nada de nada. Si ven la gente que, wey, como pro en este juego. Eh, ve que... Uy, 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 ay, ay, qué pasó, qué pasó, qué pasó. No. Buah. Ve, ve, me van a matar, pero siempre durante todo el gameplay. Así que quédense tranquilos que voy a quedar así. Pero yo quiero ir mejorando y quiero traer variedad al canal. Que quiero hacer de todo. Realmente soy muy, muy, muy activo. A ver, entonces vamos a respawnear. Rápido, rápido. Ahí, perfecto. Respawneamos. Y ahora vamos a ir, wey. Ven esto con el 3. Puedo hacer todo eso. Y una clase que, wey. Yo jugaba este juego. No digo que sea la primera vez que lo juego. Pero me dije... Pero... Pero sí que... Uh, perfecto. Sí, mi primera kill. Oh, no. Otro scout, otro scout, otro scout. A ver, a ver, a ver. Pistola. Ahí, ahí. Mucho, mucho cuidado. Ahí, ahí. Perfecto, nos metemos acá. Tenemos que tener cuidado porque ahí está la base de los azules. Soy increíble. Buah. Uy, ahí hay otro. Buah. De que... Buah. De que estoy haciendo como... ¿Cuántas veces dijo, buah? De que estoy haciendo como un... Como una revolución del canal. Y estoy intentando subir más variedad porque... Me di cuenta de que aparte de que, wey. Del que el canal estaba bien. Em... Solo lo único que era subir era series. Y a veces algún... Wey. Lo único que sé subir era series. Y a veces algún gameplay ocasional. De Payday o de, wey. O de loadout. Y quiero realmente traer más variedad. Porque... Me gusta que el canal sea así. Uy. A ver, a ver. Pistola, pistola. Pistola que dispara más rápido. Pim, 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 pim. No. Ah, ah, cuidado. Pim, pim. Ahí. Le di, le di, le di. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. El hombre de la pistola me dicen. Uy. Ven, ven, ven. Ese scout tampoco creo que esté mejorado. Voy a ver si tiene algunas mejoras. Pero... Pero ¿cómo no me ven? Ah, ah. Uh, sí. Perfecto. Matamos a otro scout. A ver ahí. Recargamos. Y... Oh, oh, oh. Uy, uy. Ven, ven, ven. La gente está mejorada. Pero ultra chetada. Ven. Ah. La gente está súper mejorada. Y yo no... Soy un noob. Soy un pollo. Sí. Otro muerto. Vamos. Rache de dos. Me sacó la moaba acá. Ah. Tengo que tener cuidado que no lleguen acá. Porque si no se activa el... El ascensor y listo. Fuimos. Perdimos. Uy. Muere. 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 Uy. Rápido, rápido. No escondemos, no escondemos, escondemos. A ver. Tenemos 100 de vida. A ver. Medic piden. Pide la gente. Están en la rache cinco víctimas. Perfecto. Eso es lo que me quiere sacar yo. A ver. Oh. Oh. Uy. Pero es que esos ingenieros hacen que disparan en cosas al suelo y empiezan a volar. Y realmente es muy, muy... Uy. Sí. Perfecto. Sí. Otro kill. Tres. Sí. Perfecto. No. No record. Tres seguidos. A ver. Y se supone que durante el juego, wey, me contaron. Me contó por Taro. Básicamente todo lo que sé de este juego lo sé por por Taro. Porque él es el que quiso, wey, el que quiso ayudarme a que yo mejore en este juego. Que yo lo empiece a jugar. Yo realmente este juego lo conocía, pero nunca dijeron, hey, tengo ganas de jugarlo. No. Nunca. A ver. Esperen que quiero matar a... Pim, 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 pim. Agarramos la pistola que tiene más alcance. Oh. No. No, no, no. A ver. Ah. Uy, uy, uy. Escopeta. Ahí, recargamos. Me mataron otra vez. ¿Cuánto vamos? Un 6. Uy. 184 de pim. A ver. ¿Cuánto vamos? Puntos. Va. 6. 6 kills. Algo es algo. Nunca suelo conseguir más de 2 kills jugando este juego. Pero, wey. Como seguía diciendo, este juego realmente está... Está bastante copado. También está gratis por Steam. Por eso lo juego, como ya conté, de que tenía bastantes similitudes con Loadout. Solo que este es... Disculpen. Solo que este es en primera persona. Lo que sería... Uy, 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 uy. Escopeta. 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 No. Pero, ¿cómo es que me matan? A ver. Ya sé, ya sé. Voy a usar mi especialidad. Spy. No, no usé Spy en este gameplay. Pero, realmente, la clase que más uso de Spy. Así que, vamos a intentar probar una... Vamos a usar una probadita de eso. A ver. Me regenero. Y vamos a usar el kit de disfraces. Vamos a responder con cualquier cosa. A ver. Somos Engineer. A ver. Tengo que tener mucho cuidado. Soy un Spy disfrazado. Se supone que ahora nadie me ve. A ver, a ver. Tengo que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado. A ver. Ven, 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 ven. Esta gente piensa que soy su amigo. A ver. No, soy tu amigo. Soy tu amigo. Ay. Y cuando disparo, ven. Se me... Se me sale. Uy. Bueno. Está bien. Vamos a... Vamos a nubear. Quédense tranquilos que vamos a nubear durante todo... Durante todo el gameplay. Y hasta que aprenda de disfraz. Ven. Ahí. Disfrazado de heavy enemigos. Él está disfrazado. Está... Todo el mundo piensa que es un enemigo. A ver. Vamos a cambiar de clase otra vez. Vamos a jugar solo con... Medic. O con... Con Medic. Con Scout. Y con... Y con Spy. Eso va a ser lo único con lo que vamos a jugar. A ver. Ven. Ahí. 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 Ahí empie de curación. A ver. ¡Oh! Me quemo. Me quemo. Me quemo. No. ¿Por qué usa esto? Ahí. Perfecto. Perfecto. Vamos. Sigilo. 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 A ver. Acá. Sigilo. No. Ahí. Ahí. Tengo que tener cuidado. Tengo que tener cuidado. Ah. Moriste. Ah, no. Vos sofren. Ah. Uy. Uy. No. No mueras. No mueras. No mueras. Te curo. Te curo. Te curo. Curación. Curación. Uy. Curación. Curación. Me dicen el médico. A ver. Uy. Hay que tener. Uy. Sí. 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 Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Yo voy curando. Uy. A vos te curo. A vos te curo. A todo el mundo lo curo. Curación para todos. Dios. Vamos. 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 No. Uy. Uy. Pero la que nos montamos ahí. El trabajo en equipo. Ven. Trabajo en equipo. Gente tiene que trabajar en equipo para sobrevivir. Ah. Ven. Encima realmente me encanta el juego. Uy. Miren todo lo que avanzamos. En la parte central de abajo. Inferior. Van a ver que. Bueno. Nuestra vagoneta. Que estamos jugando. El modo carrera. No. Me olvidé explicar el modo. Estamos jugando el modo carrera de vagonetas. Que consiste en que el equipo enemigo tiene que llevar la vagoneta a su base. Y nosotros tenemos que llevar. Y a llevarla nuestra. Y para llevarla. Tenemos que. Tenemos que. Bueno. Tenemos que acercarnos a la vagoneta. Intentar que no nos maten. Y aguantar. Así es como. Ven. Ven. Yo también soy médico. Pero este tipo está súper chetado. Con todo. Ven. Miren todo eso. Y si a mí me miran. Normalmente soy un pollo. Bueno. No tengo nada. A ver. Acá. Mirá. Acá cura. Y yo. Vamos a salir con un médico normal. A ver. Vamos. Uy. Hola. Compañero. Hola. Hola. Uy. Encima. Ven. Ese es un scout chetado. Como les digo yo. Chetados. A ver. Ven. Podemos ir. Podemos ir. A ver. A ver. Uy. Mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. No. Muchísima gente. No. Curar. 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 No. ¿Por qué? Ojo. No. Esas torretes. Las odio. Pero las odio. Las odio. Vamos a cambiar scout. Ya nos cansamos. Vamos a ir rotando. Medic. Espía. Scout. No. Scout. Espía. Médico. Scout. Espía. Así. Vamos a ir así. A ver. Ahora vamos a salir yendo scout. Y vamos a pelear. Porque son muy duros. Sua. Bate. A ver. Ha conseguido el logro. Corredor eliminado. Ven. Consiguiendo el logro. Podemos ir encontrando las armas. Podemos ir desbloqueando. También se puede comprar por Steam. Pero en realidad el gustito del juego. Sería. Uy. Sí. Genial. Lo matamos. En realidad el gustito del juego. Sería como. Como conseguir las cosas por vos mismo. Porque si no. No conseguís nada. A ver. A ver. Tengo que tener mucho cuidado. A ver. Acá. Nos acercamos acá. Tenemos que tener cuidado con la bagunito. Cuidado. Cuidado. Cuidado con ese. Cuidado con ese. Ahí. Perfecto. Ven. Ven. Estamos llegando a nuestro ascensor. Y tenemos que hacer que la bagunita suba. Y nos mataron. Bueno. Tenemos que hacer que la bagunita suba. Ven. Ven. Esa cosa chetada que tiene. Eso. Sería como un scout chetado. Así que vamos a cambiar a Spy. Sí. Spy. Era. El que tocaba. Y vamos a regenerarnos. Disculpen realmente los momentos de generación. Es que. Mientras más te morís. Más tiempo te harás en regenerar. Y yo. Bueno. Yo soy muy noob. Así que por eso te haramos tanto. Uy. Perfecto. Aparte. Esto no mostré. Que tengo la invisibilidad. Con. Si aprieto. Clic derecho. Me hago completamente invisible. Ahí. Perfecto. Que bien. Me salió completamente invisible. Acá. Ven. Hay que llevarla. Vamos. Vamos. Subimos. Sí. Soy elevado. Uh. 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 Uy. No. Encima. En ese. Esto no lo expliqué. De que en ese momento. Eh. En ese momento. En el que tenemos que subir. Tenemos que quedarnos ahí. Porque si no nos quedamos ahí. Básicamente. Vuelve para abajo. Así que tenemos que subir. Hasta llegarla. Allá arriba. No. Y me parece que lo del otro equipo. La están subiendo. Haré mucho tiempo. Voy a intentar jugar dos partidas. Pero si esta partida sigue durando así. De largo. Voy a tener que jugar una sola. Uy. Ven. Ven. Matamos a todos. Y ahora se vuelve a regenerar ahí abajo. Uy. 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 No me maten. No me maten. No me maten. No me maten. Recipro ser médico. No me maten. No me maten. Ahí. Perfecto. En vida. A ver. Tengo que tener. Uy. Como lo hago. A ver. A ver. A ver. Cuidado. 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 No. Lo mató. Lo mató. Lo mató. Lo mató. No vienen acá. Tienen que venir acá. Porque ahí. Tenemos que hacerlo. A ver. Perfecto. Ven. 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 Estamos subiendo. Estamos subiendo. Sí. Subimos. Por favor. Que no me maten acá. Porque voy a frustrar. Me voy a poner muy triste. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Uh! 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 Subí, 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 subí. ¡Sí! Subimos. ¡Ah! Sí. Sí. Lo logro. ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo expulsaron al jugador? ¿Pusieron expulsar al jugador? ¡Sí! ¡Sí! Nubo Scout. ¿Cómo que Nubo Scout? Ganamos. Alguien me dice cómo es salto con 6. ¡Ah! Ganamos. No es Market Garden. Ganamos. Ganamos. Ah. Good name. ¡Pero Dios mío! ¡Nadie me quiere! Me insultan todos. Todos me insultan. ¡Bue! Es perfecto. Esta es la nueva. Ven, ven, ven. Ganamos gracias a mí. Ven. Es que todo el mundo se va a matar a los enemigos. Y en realidad tenemos que ir a la vagoneta. Ahí. Perfecto. Ven. Vamos a avanzar a la vagoneta. Y... ¡Uy! Cuidado de ahí. Cuidado de ahí. Pistolita. Pim, 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 pim. Pim, pim. Pim, pim, pim. Una trampa que veo que se puede hacer en esto de que realmente ya lo vi. Es que... Bueno. En lo que sería el host. Si está en el otro equipo el host. Como que tenés cierta desventaja. Porque imagínense. Yo estoy subiendo ahí. Pongo... El host pone. Desean expulsar al jugador. Y si todo el equipo bota. Y son más que yo. Básicamente perdemos. Y perdemos nuestro progreso. Y eso es lo peor. A ver. No, no, no. Esperen que tengo que ser spy. Perfecto. Soy spy. Y... Quítate disfraces. Y vamos a hacer esto. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Somos heavies. Está bien. A ver. Tenemos que ir avanzando lentamente. Despacito. Suavemente. A ver. Se ponía a cantar. A ver. Dale. Perfecto. Tenemos que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! No. No esperaba eso. ¿Eh? Si te quiero. ¡Pium! 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 Ahí. Perfecto. Expulsar al jugador Rebels. Expulsémoslo. Dale. Yo lo expulso. Me da el día. Ha sido asignado automáticamente al equipo red. ¡Uh! 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 ¡Mira un spy! ¡Uy! Un spy del equipo red. Ahí. Perfecto. ¿Ven? Ahora tenemos que ir por acá. Y ir a nuestra vagoneta. Expulsando al jugador. ¡Ah! Pobre tipo. Bueno. Está bien. Vamos a ir por acá. Y vamos a matar a este tipo. Que está nubeando acá. ¡Uh! ¡Uh! Soy médico. ¡Quieto ahí! Soy médico. Soy médico. Soy médico. Soy médico. Soy médico del mundo. ¡Uh! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Me mataron! Está bien. Scout. ¡Uy! ¡Weh! ¡Vamos a seguir todo lo que empele así! Y no esperen que consiga cosas buenas. Ahí ven. ¡Uh! Y ven un scauchetado. Está bien. Voy rápido, rápido, rápido. Me regenero, me regenero. Y vamos corriendo por acá. Para nuestra vagoneta. ¿Ven? ¡Uy! Pero... ¿Por qué? O sea, miren. Lo de la azul no avanzaron nada. Y nosotros ya la tenemos por acá. ¡Uah! 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 ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado con este! Es un Demoman. Y los Demoman, según lo que me contaron mis amigos, son... Eh... Son como los más... Son como el tipo chetado del juego. Son como los más chetados. A ver, a ver, ven. Tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Está bien. Vamos a sacar la pistola. Porque, weh... Si tengo que dar a largo alcance... Ven. Un Demoman. Un Demoman. 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 ¡Uy! Un sniper. Sniper. ¡Uy! Tengo que tener cuidado de Sniper. Y... Sniper. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! Muere, 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 muere. Perfecto. Cómo los sorprendimos, Sniper. ¡Uy! Casi me caigo por ahí. Ven. Ven. Eso pasa. Uy, rápido. Tenemos que tener cuidado de que no venga nadie. Un Demoman acaba de morir delante mío. A ver. Escopeta. Ahí, ahí. ¡Pah! ¡Uy! Lo matamos. Perfecto. Es que realmente somos increíbles. Estamos mejorando. Y los del enemigo no avanzaron nada. Ahí, ven, ven. Estoy consiguiendo... ¡Uy! Demoman. 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 Tengo que tener cuidado con los Demoman. Seguro que me dijeron mis amigos, cuidadito con los Demoman. Y mucho más si están chetados. ¡Uy! Estoy invisible, estoy invisible. ¡Mátelo! Oh, perfecto. Está bien. ¡Uy! Vamos bien. ¡Uy! Pistolita. ¡Pim! 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 ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! A ver. Acá. Un Sniper. ¡Pim! 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 ¡Cinco víctimas! Realmente muy bueno. A ver. Duro de matar. Conseguimos algo. Acumula cinco víctimas seguidas sin morir. ¡Uy! ¡Racha de tres! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Racha de tres! Bueno, en realidad hasta Call of Duty hasta racha de cinco, pero bueno. Está bien. Respondeamos. ¡Uy! Creo que tenemos que ser medics. Me parece que era. No, me parece que era Spy. Bueno, no importa. Está bien. Somos médicos. Realmente con Scout. Vamos re bien. ¡Uy! Está bien. Vamos con esta pistola. ¡Uy! 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 ¡Sí! Te curo, te curo. Curación, curación. Te curo, compañero. Quedad tranquilo. Ahí. Perfecto. Curado. ¡Uy! Cuidado con eso. Cuidado con este demoman. Ahí. Cuidadito. ¡Uy! Tiene estabilidad del paracaídas que me dijeron que existía. A ver. Vamos a curar a este. Perfecto. Eh. Vamos a... Bueno. No podemos curar a nada más. A nada más. Voy a nadie más. Y... ¡Uy! ¡Un sniper! Un campero. Uy. Realmente como que... Hay veces que voy a decir. ¿Cómo puede en este juego haber camperos? Sí. Ahí hay un campero. A ver. ¡Uy! Perfecto. Sí. Victoria otra vez. Victoria. Sí. Lo logramos. Lo logramos. ¡Uy! Cuidado ahí. Cuidado ahí. Lo lo... ¡Uy! Demoman. 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 ¡Ah! ¡Ay! Cuidado. 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 Lo lo... ¡No! 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 ¡Acá! 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 ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Lo lo logramos! ¡Lo lo logramos! Esto no puede ir más rápido, ¿no? ¡Ah! ¡Bah! ¡Ven, ven! ¡Lo estamos haciendo bien! ¡Estamos bien! ¿Cuánto vamos? ¡41 puntos! ¡Bue! ¡41 puntos! En el anterior íbamos 6. Muy bueno. A ver acá... Spy. Ahí. ¡Perfecto! Y... Vamos a regenerarnos. Vamos a hacer unos 4. Así nos hacemos scout. Así vamos más rápido. Más rapidito. Ahí. ¡No! ¡No! ¡Se dieron cuenta de que soy! Bueno, se dieron cuenta, pero... Es que no sé cómo hace la gente para darme cuenta. El original. Fabricado por Morphpichar. ¿Ven? La gente también puede fabricar armas. Está bastante copado esto. Pero yo, bueno, no tengo nada. Así que ya cuando terminemos vamos a... A terminarlo ahí. Después... En otra partida tal vez... Tengo comportado ahí jugando. Si vamos... Siendo pros. Vamos... Vamos a hacer... Todo, todo. A ver. Uy, perfecto. Vale, de mamá. Y... Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora... Ahora hay que ir a la vagoneta y cuidarla como si fuera nuestra. Bueno, es nuestra. A ver, a ver... Cuidado, cuidadito. A ver, acá... Perfecto. No, no, subiste, subiste. Ahí, perfecto. Nos subimos y... Rápido. Más rápido, por favor. A ver. Acá había un tipo... Que estaba... Oh, 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 no. Te arrecao a tu mejor de captura. Pero es que nadie viene a ayudarme. Nadie... Nadie se interesa. Ah, bueno. Está bien. Vamos a hacer medics. Y por favor... Juro, por favor, esta vez... Por favor que los de mi equipo me vengan a ayudar. Si no, no voy a poder terminar más. No van a poder terminar la partida. Vamos a seguir nubeando. Y bueno. Cuarenta y tres. Ven, es que vamos muy bien. A ver. Tenemos que... Cuidadito por acá. Tal vez... Y si intento hacer... Uy... Cuidado. Cuidadito con el agua. A ver, a ver. Había una canción que se llama. Cuidadito con el agua. Ahí, ahí, ahí. Ahí, vamos. Si nos ponemos acá y campeamos... Pues, campeamos, no. Campear está mal. Y si nos ponemos acá y como que nos quedamos acá... Ahí vamos a... A estar bien. ¡Ah! Pero... Se veis un pairo. ¡Uf! The Glance ha defendido la torre Red. Ven, tenemos que subir. Este ha empleado un montón. Discúlpeme, gente, pero... Yo quiero... Quiero ganar. Quiero ser feliz. Regeneración en cuatro segundos. Dos... Uno. Rápido. ¿Me da igual? No. Vamos a poner uno... Piro. Va, aspiro. Me trabo. Es que el nerviosismo me trabo. Vamos a ponernos esto. Y vamos a ganar. Ya fue. Vamos a jugar toda esta partida con Scout. Todo el resto de la partida vamos a jugar con Scout. ¡Ahí! ¡Uah! ¡Pum! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, perfecto! Realmente, en este momento me estoy comiendo el micrófono. A ver... ¡No! ¡Sniper! Pero miren ese sniper. ¡Miren lo chetado que está! Realmente los snipers son como los que más chetado está en este juego. Uy, un Demoman. No, no sé si tú... No, un Heavy. Bueno. Vamos a poner uno Demoman. Sé que el Demoman... Demoman... Bueno, me contaron de que el Demoman sin... Sin nada es asqueroso. Es malísimo. Pero... Pero bueno, lo voy a probar. A ver. También tengo Bombas Lapa. Que puede... Es que esto sería lo malísimo que decían. ¡Oh! A ver, a ver. Cuidado acá. Cuidado acá. Como que los Demoman tienen más resistencia. ¡Uh! Y nos mataron. Está bien. Tenemos que terminar esta partida. A ver. Voy a poner... Terminen la partida. No. A ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Un Scout lo logra. ¡Uy! Un aparente escobel. Ven, ven. Miren toda esta bonificación que tiene. A ver. Perfecto. ¡Sí! ¡Ganamos! 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 ¡Y! ¡Y! ¡Sí! ¡Sí! Disculpenme, gente. Pero... A ver. Estoy muy nervioso. ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Y bueno, gente. Vamos a... ¡Uf! ¡Sí! ¡Ganamos! Vamos a empezar la próxima ronda. No voy a jugar más. Quedan tranquilos. ¡Oh! ¡Sí! Fue el tercero. Fui al tercero. Estoy muy feliz. ¡Ti! 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 Bueno. Y bueno, gente. Esperen que salgo de acá. Objetos. ¿Cómo objetos? No. No, no, no. ¿Qué toqué? ¡Ey! ¡Miren todas estas cositas! ¡Ah! Estas son las mejoras que estuvimos recogiendo. En... Caja navideña. Mala. Un recuerdo pasado. Pero miren. Soto de equipamiento. Bueno, bueno. Bueno, gente. Esperen que salgo de acá. Acá. Y bueno, gente. Vamos a dejar el empleo hasta acá. Den like si les gustó. Comenten qué les pareció el video. Acá abajo en la caja de comentarios. Que me gusta tener comentarios bastante. Compártelo con su amigo. Así toda la gente lo ve. Y me vuelvo feliz yo. Y bueno. Y suscríbanse para más. Y bueno, gente. Chau, chau. Y un beso. Un saludo. Y bueno. Chau. Chau. Le digo chau a la cámara que no esté activada. Chau.